José, ¿cómo se cura este queso? Después de lo que hemos visto en la zona de embutido, el queso viene, se coloca en rejillas y lo metemos en esta cámara. En esta cámara está aproximadamente, depende del tamaño, entre 24 y 48 horas. A una cierta temperatura y cierta humedad controladas. El rulo tiene que pasar por tres cámaras, cada una a una temperatura y una humedad distintas. Primero tienes que secar la corteza y luego tienes que favorecer el crecimiento del moho y luego conservar el moho. ¿Entonces qué? ¿Se va aumentando la temperatura o se va disminuyendo? Las temperaturas van disminuyendo y la humedad va subiendo. Y luego la de conservación ya es una temperatura baja y una humedad baja, para que ya no crezca más. ¿En total cuánto tiempo pasan las cámaras? Aproximadamente entre 10 y 15 días. Aquí tenemos uno sin moho y otro ya con todo el proceso de curación realizado. Exactamente. Este es un queso producido ayer, que no tiene ni gota moho, y este es un queso ya con nueve días de curación. ¿Y este moho aparece precisamente por el tipo de fermentos que me contabas que utilizabas? No, no solo los fermentos, sino que se le mete en la leche también el moho, ya lo metemos en la leche, para que tenga un crecimiento del interior hacia el exterior. Que el moho es otra bacteria que nos... Sí, es un moho, es un penicillium, que al final es un moho penicillium, igual que el que nos sale normalmente en casa, otro tipo, pero de unas cepas especiales, que es un moho blanco. Es un moho comestible además. Y lo que nos va haciendo es una proteolisis y dando sabores y dando cremosidad. Este queso, contra más tiempo tenga, en vez de como el queso tradicional que se va poniendo duro, este se va poniendo cremoso. Un queso que se consume mucho. Muchísimo. Lo bueno que tiene este queso es que es un queso más internacional, no es como el queso tradicional que tenemos aquí de oveja, más centrado en el mercado nacional. Este es internacional, lo vendes en todo el mundo. Es lo bueno que tiene esto. Fernando, esta es la zona de envasado, ¿por qué aquí se extreman las medidas de higiene? Así es, como bien dices, estamos en la sala blanca, sala de cuidados especiales, zona donde se envasa el producto. Y tiene lugar la manipulación del mismo. El producto pasa por el detector de metales. Ya el producto va directamente al consumidor. Efectivamente. Con lo cual es el momento de asegurarse de que está en perfectas condiciones. De que cumple estrictamente las condiciones tanto en materia de seguridad alimentaria y el producto ya es apto para el consumo en este momento. Y esto en concreto es para un cliente de Panamá. Es un producto que también se consume así y se utiliza mucho en la cocina también. Así es, se utiliza mucho en hostelería, tanto este que es sin mod, sin maduración, como el madurado con mod, tanto en ensaladas como en preparados. Aquí se preparan los pedidos, José, y aquí tenemos la variedad de productos diferentes que elaboráis con distintos sabores. Cuéntame un poquito. Tenemos pimentón, hierbas, papaya, miel, piña. Luego tenemos rulos al vacío con distintos envases o rulos en atmósfera. Me has contado que de los 400.000 litros de leche que llegan aquí todos los días, unos 90.000 llegan a esta planta, pero es que esta planta la habéis abierto hace muy poquito tiempo. Esta planta lleva funcionando cuatro años y ahora mismo estamos en ampliación ya. Es brutal. Ahora mismo estamos con una ampliación para fabricar 270.000 litros diarios. ¿Por qué decidisteis abrir esta planta? ¿Cómo detectasteis que este era el producto que os podía hacer crecer? Fue una apuesta que hicimos de un mercado nuevo. Un poco de tema de investigación comercial y nos decidimos por este producto para separarnos un poco del queso tradicional. Hay muy pocas empresas en España que lo hagan, de hecho. De esto, fábricas grandes son cuatro. Susana, acabamos en el laboratorio, aunque aquí en realidad llegan muestras de productos y se hacen pruebas a lo largo de todo el proceso productivo. ¿Es muy importante el trabajo que se realiza en los laboratorios? Efectivamente. Una de nuestras políticas es realizar muchos ensayos a lo largo de la cadena de producción. De modo que si en algún momento dado algo no es ok, según lo que tenemos marcado, poder parar o hacer una segregación o tomar medidas oportunas. Es la leche, además, un producto sensible. Y la normativa europea, que ya es rigurosa, nos hace cumplir, pero al mismo tiempo el exportar a diferentes países nos obliga también a cumplir las normativas de los países de entrada. ¿Las normativas de un país a otro cambian? Las normativas de calidad, los estándares en los que estamos certificados son anglosajón y franco-alemán, pero las normativas a nivel gubernamental, lo que es a nivel de gobierno, sí puede cambiar en la legislación en cuanto a algunos parámetros. O sea, que todas estas certificaciones de calidad fundamentales para seguir exportando y seguir creciendo en el mercado internacional. Ya no es por la venta, sino porque te permite trabajar, es una documentación, una estructura, un esqueleto que te permite trabajar de un modo muy riguroso y muy seguro. José, el queso zamorano, el único queso con denominación de origen de Castilla y León, el top de nuestros quesos. El único queso que tiene denominación de origen ahora mismo en Castilla y León. Es el queso con el que empezó la historia de esta empresa. Mi abuelo, que fue el que empezó a hacer queso, ya en los años 30, a los años 40, hacía queso de oveja. Mi padre y mis tíos se dedicaron a hacer queso de oveja. El queso de mezcla se empezó allá por los años 90 a fabricar. Y empezasteis además en el centro del pueblo, en unas instalaciones pues mucho más pequeñas que las que hemos visto hoy. Lo primero, el primer queso se fabricaba en su propia casa, en una olla con 50 litros, ahí hacían los primeros quesos. Y además quesos que se vendían antes así enteros, ¿verdad? Sí, no, todo el queso era entero. No existían las cuñas, no existían las lonchas, no existía nada de eso. Antes era queso de 3 kilos. A finales del 80, principios del 90 empezamos a pasteurizar la leche, porque antes todo era cruda. Nosotros tenemos una gama muy amplia de leche cruda, que son todos los quesos de oveja, y luego leches pasteurizadas para todos los quesos de mezcla y de cabra. Y antes comentábamos que el queso zaparano se vendría entero, pero ahora se vende mucho más en cuñas, claro. Ahora todos son cuñas lo que cortamos. Ahora se corta en cuñas, en lonchas, cuñas pequeñas. Porque las familias son cada vez más pequeñas y todos somos cada vez más cómodos, ¿no? Claro, es que un queso grande ya no nos lo llevamos nadie para casa. Yo me llevo cuñas y además tienes más variedad, puedes llevar distintos sabores de queso y no se te estropea. Y es difícil conservarlo, además, el queso. Lo mejor para conservarlo, un queso entero. Es en la parte de abajo del frigorífico y envuelto con papel que el queso respire. Y para terminar vamos a hacer un alegato a favor del queso zaparano, porque a mí me ha dado mucha pena que me has comentado que cada vez se elabora menos porque cada vez quedan menos ovejas zaparanas. No podemos fabricar ya mucho más de lo que hay, entonces estamos muy limitados. DC System es una empresa danesa que llegó en el año 90 a Palencia para satisfacer desde aquí la demanda de paneles frigoríficos de España y Portugal. Su producto es el único en el mercado capaz de soportar temperaturas de hasta menos 60 y menos 80 grados, por lo que es el más utilizado en la industria agroalimentaria que precisa de cadenas de frío y de procesos de ultracongelación. Hola Jorge, buenos días. Buenos días. ¿En qué es diferente vuestro panel a otro panel frigorífico que puede haber en el mercado? Fundamentalmente es porque nosotros incluimos un gancho por excéntrica embutido dentro de la espuma de poliuretano que nos permite cerrar la junta con una presión y asegurarnos la estanquidad en todo momento. ¿Vosotros habéis desarrollado un producto además que soporta ciertas temperaturas muy bajas que otros no pueden garantizar? Sí, nosotros lo que hacemos es fabricar el panel con el mayor espesor posible, un espesor de hasta 300 milímetros, cosa que el resto de nuestros competidores no son capaces de hacer para conseguir temperaturas muy extremas, temperaturas de menos 60 e incluso menos 80 grados. ¿Dónde se requieren esas temperaturas, por ejemplo? Bueno, hay varios procesos, por ejemplo la deshidratación del café para hacer el soluble, necesita temperaturas de en torno a 80 grados bajo cero e incluso para el atún, el famoso atún rojo de almadraba que necesita ser exportado a Japón para congelar la espina dorsal, para que el producto vaya totalmente ultracongelado, hace falta ultracongelarlo a menos 60 grados. Distintos grosores, distintos acabados también, ¿no? Sí, porque no todos los clientes necesitan lo mismo, hay clientes que tienen problemas con la corrosión del panel y necesitan materiales inertes como el poliéster o el acero inoxidable o incluso algunos clientes quieren colocar el panel en la posición de suelo y para eso les ponemos una madera fenólica hidrófuga que resiste la humedad. DC Systems es una empresa danesa, ¿cómo llega a España y concretamente a Palencia y a Villamuriel de Cerrato? Bueno, esto en el año final de los 80, DC Systems desde Dinamarca estaba ya fabricando muchos paneles destinados a la industria agroalimentaria en España. ¿Es el momento en el que se empieza a popularizar este tipo de materiales? Sí, hasta entonces las cámaras se hacían de forma tradicional, se hacían con corcho o con otros tipos de materiales. No existía una industria de paneles frigoríficos como hay ahora. Entonces era un producto que demandaba cada vez más los clientes en España y se fabricaba desde Dinamarca hasta tal punto que Dinamarca pensó en la posibilidad de implantarse en España. Para evitarse los gastos de transporte. ¿Por qué en Palencia y por qué en Villamuriel? Pues eso ha sido una buena gestión del gobierno local y del Ayuntamiento de Villamuriel ofreciéndole unas condiciones muy ventajosas a los empresarios daneses en ese momento para implantarse aquí y no en otra parte de España. Pero ahora desde aquí no solo se abastece al mercado local español, también se mandan paneles a otros países. Sí, nosotros tenemos aproximadamente un 30% de nuestra fabricación de exportación e incluso como hemos adquirido parte de la cartera de clientes de Dinamarca mandamos a países tan remotos como India o Filipinas, fabricados aquí en Villamuriel de Zapatos. ¿Me enseñas cómo luego os fabricáis? Sí, cómo no. Jorge, ¿con qué materias primas se trabajan en esta fábrica? Fundamentalmente lo que nosotros consumimos es poliol e isocianato. Ambos son dos productos que al mezclarse en las condiciones adecuadas de presión y temperatura forman la espuma de plurietano que es el corazón del panel. ¿Llegan en estado líquido? Llegan en estado líquido con cisternas que están atemperadas, es decir, está controlada su temperatura durante el recorrido porque muchos de ellos vienen del centro de Europa. ¿Y solo reaccionan en combinación, no por separado? No. ¿Siempre se usan juntos? Se tienen que juntar para reaccionar. De hecho, si hubiera un vertido y se fugaran todo el producto que tenemos, toda la nave se llenaría de espuma de plurietano. El acero llega en bobinas, claro, Jorge. Sí, vienen en camión, normalmente son de fabricantes nacionales, también tenemos fabricantes fuera de España. Como ves, viene efectivamente en un peso aproximado de 10-11 toneladas. ¿Lacado en blanco en la mayoría de los casos? Sí, nuestros clientes para el tema de alimentación, el blanco es el color preferido. Se identifica con limpieza. Y es acero, precisamente, también porque es el material que exige la industria agroalimentaria. Sí, nosotros utilizamos acero galvanizado y lacado porque, por ejemplo, otros materiales como el aluminio, que podrían ser más livianos, no son alimentarios. Tenemos que irnos a acero. Es un material delicado de manejar porque con estos pesos necesitas un puente grúa adecuado. Y luego, lógicamente, el tema del transporte está acondicionado porque la tara máxima de un camión son 24 toneladas. Puede darnos un par de bobinas cada camión. Claro, o sea que vemos el camión con un par de bobinas que parece que va medio vacío. Y va a tope, sí. ¿Qué se hace con las bobinas de acero? Lo que hacemos es devanarlas y perfilarlas para darle a la forma típica, característica, trapecial, que nos va a permitir que tenga mucha más rigidez. De esa manera, unido al sándwich que crea con la espuma de plurietano, nos da la resistencia mecánica. Se hace a través de esos rodillos, ¿no? Sí, es un tren de perfilado. Tenemos una forma muy sencilla, pero es suficiente para que tenga mucha robustez. De hecho, somos el fabricante que más nerva la chapa, precisamente con la idea de que sea mucho más fuerte. O sea, que es más profundo. Exactamente, los valles y las cumbres son más profundas. Y además hemos visto también que se coloca un plástico. Sí, ponemos un plástico de protección porque cuando se instalan los paneles siempre pueden mancharse con las soleras de hormigón de los suelos, etc. Y solamente cuando se entrega la cámara o las instalaciones, cuando se retiran para que queden perfectamente limpios. ¿Cómo se fabrican los paneles? Pues vemos llegar la chapa, en este caso una de las caras del panel. ¿Cómo van a proceder ellos ahora? Bueno, lo que estamos haciendo es preparando el molde donde va a ser inyectado. Estamos colocando la chapa inferior y es precisamente aquí donde nos va a permitir poner los cerrojos, que es nuestra razón de ser. Como ves, ya están aquí preparados. Tenemos aquí las hembras, en el otro lado los machos, colocados en la posición que el cliente nos ha pedido. Claro, y este sistema de anclaje y de montaje de los paneles es lo que implica que se tenga que fabricar en discontinuo, a diferencia de otro tipo de fábricas de su sector, por ejemplo. Efectivamente. El discontinuo dejó de ser una desventaja, es una continua ventaja porque nos adaptamos a cualquier necesidad del cliente. Quiere los cerrojos en una posición concreta, se los colocamos. Incluso le podemos poner algún elemento embutido en la escuma que no sea un cerrojo, donde quiera fijar un lavabo, lavamanos o cualquier otro tipo de cosas. Y esto es importante porque me comentabas que con las variaciones de temperaturas los paneles sufren, bueno, pues dilataciones. Y dilataciones, sí. En una cámara de gran compromiso térmico, si no tenemos esto que nos asegure la estanquidad y la unión en las juntas, se nos va a mover, con lo cual va a haber pérdidas de frío, va a haber hielo en las juntas y va a haber un gran consumo energético. ¿Hasta qué extensión o tamaño podéis fabricar aquí? Nosotros nos podemos fabricar hasta 16 metros. En realidad se podía fabricar más, pero la limitación del transporte nos hace movernos ahí. O sea que cada instalación es a medida. Esto es a medida. Cada panel que hacemos es, a petición del cliente, a medida. Vemos salir ya un panel terminado, enseguida empezarán a preparar otro. Y todo ocurre aquí dentro, ¿no? Que es donde se mezclan esos componentes que me has contado que forman la espuma. ¿Qué sucede? Lo que sucede aquí es que inyectamos en el interior del molde, con las dos chapas preparadas, hacemos mezclar el poliol y el isoacenato a la proporción adecuada, a la temperatura adecuada y sobre todo con la presión adecuada. ¿Y cómo se inyectan los líquidos y crece la espuma? ¿No lo podemos ver? Si lo mostraras sin la prensa, pues aquello sería un desastre, porque saldría el polioletano por todos los sitios. Sin embargo, te puedo ofrecer que hagamos una inyección en libre, con poca cantidad de polioletano, pero de esa manera vas a ver cómo se mezclan los dos componentes y crece. El tiempo va a variar dependiendo del espesor. Básicamente, cuanto más espesor, más cantidad de polioletano y más tiempo de maduración. Todo se produce en la prensa de ocho platos. El proceso es semidiscontinuo, es decir, siempre está saliendo un panel y entrando otro. Pero eso nos permite tener gran capacidad de fabricación y mucha versatilidad. Podemos fabricar cualquier tipo de panel, cualquier acabado, cualquier espesor todos los días. ¿Cuánto puede llegar a crecer? Si dejáramos espumación libre, podría alcanzar 10 veces su volumen. Lo que pasa es que obtendríamos un polioletano sin densidad y sin las características de aislamiento térmico que deseamos. Por supuesto, con menos resistencia mecánica. Claro, o sea que lo importante no es el grosor, sino la densidad que adquiera la espuma. Claro, la densidad la obtenemos precisamente haciendo que madure dentro de un espacio reducido que le fuerza a la prensa. La prensa hace una presión fabulosa para evitar que la espuma crezca de forma libre. Jorge, ¿dónde se va este pedido? Bueno, esto precisamente va para Portugal. Ya sabes que el 30% de nuestra fabricación va para afuera. Incluimos Portugal y luego países remotos. De hecho, me has comentado que prácticamente ahora casi se fabrica más aquí que en la planta de Dinamarca. Gracias a nuestra eficacia hemos conseguido que los daneses... Esto que como no nos oyen los de Dinamarca, pues lo podemos decir. Bueno, sí, aunque nos oigan es motivo de satisfacción. Fabricamos más aquí que allí y muchos de los pedidos que antes se hacían en Dinamarca se están desviando para España. Porque bueno, al final nuestra capacidad productiva es mayor. Y pienso que la calidad también. Claro. También, bueno, pues la industria agroalimentaria en España es muy fuerte, ¿no? Sí. Bueno, que fue la razón por la que se asentó aquí. Comprado en Dinamarca, aquí tienes casos de 7 millones de habitantes. España es un mercado mucho más interesante. Y lógicamente el mercado español prácticamente fagocita la capacidad de fabricación de DC System Ibérica. ¿Hay algún mercado que esté despuntando recientemente que se pueda destacar? Lo que estamos viendo es que en el sector agroalimentario cada vez hay más partes del proceso, de la cadena de transporte, que están bajo control. Entonces antes simplemente se recolectaba y se almacenaba, pero ahora se quiere recolectar y ya inmediatamente empezar a conservar en condiciones de humedad, temperatura. Materiales tan perecederos como las fresas, una vez recolectados inmediatamente tienen que estar atemperados y no se pierden. Como se transportan a puntos remotos, pues se precisan instalaciones, cámaras, camiones refrigerados y ahí es donde entramos nosotros. ¿Alguna de las plantas que se hayan levantado con vuestros paneles? Seguro que la hemos visitado y la pueden conocer nuestros telespectadores. La gran mayoría de la industria de alimentación de Castilla y León son nuestros clientes. Podríamos citar algunos sin que se enfadaran otros, pero bueno, por ejemplo, entrepinares o cascajares que me vengan rápidamente a la mente, pero la mayoría de los que son de tierra de sabor pues tienen paneles nuestros. Lógicamente la cercanía influye. ¿Cuál es vuestra producción actual? Nosotros estamos alrededor del millón de metros cuadrados en paneles de espesor medio 100 milímetros. Sin embargo, puedes ver en el camión que estamos cargando un espesor de 200 milímetros. Eso iría para una cámara de congelación. ¡Gracias!